Hemos titulado esta exposición Detente instante una historia de la fotografía utilizando para el título las palabras que dijo Fausto Mephistófeles en ese momento en el que alcanza la felicidad completa la plenitud absoluta y prefiere detener ese instante aunque eso suponga su muerte es el instante que captura que detiene el fotógrafo con su cámara y también es el instante que queremos que nosotros el espectador se pare delante de una imagen una fotografía y deje que le conmueva que se invente una historia que la contemple que se imagine lo que estaba ocurriendo ahí en fin que se detenga el año que viene en 2023 la fundación cumplirá 50 años desde que hizo su primera exposición en 1973 desde entonces hemos hecho más de 600 exposiciones con toda seguridad y proporcionalmente las que hemos dedicado a la fotografía han sido pocas porque hemos hecho ésta porque pensamos que se daban las circunstancias para ofrecer un proyecto el resultado de un proyecto de indagación para ofrecer una historia de la fotografía que habitualmente no es fácil ver el subtítulo es una historia de la fotografía porque es una de las muchas historias posibles no se trata de hacer algo exhaustivo eso sería una enciclopedia un diccionario sino presentar un panorama general que cubre de manera geográfica cronológica y temática la historia de la fotografía desde 1840 hasta el 2017 que es lo que abarca la exposición no se trata de hacer una historia de la fotografía que se refiere a la historia de la fotografía que se refiere a la forma de contar la historia de la fotografía desde el principio hasta hoy así que hemos creado ciertos capítulos que se refiere a la fotografía como una herramienta de la percepción de la realidad de la percepción del mundo si pensamos en el siglo XIX de la época del siglo XIX, de cómo los estados éticos, los continentes se descubren y exploraban a la fotografía y que estas imágenes realmente formaron nuestra percepción por muchas, muchas décadas Las 300 fotografías que conforman esta historia cuentan un relato que hemos organizado en seis capítulos es como si fuera un álbum de familia de alguna manera y sigue en un orden cronológico, pero ese orden cronológico a la vez es temático porque la fotografía va contando al mismo tiempo la relación del hombre con el mundo Realmente es como cuando lees un buen libro y estás como una semana o dos meses diciendo a todo el mundo tienes que leer este libro, pues ahora esto es pasado mismo con las imágenes queríamos que las imágenes fuesen compartidas visualmente por otras personas de ahí que desde el principio también todo lo que comprábamos tenía como destino los museos Quizás la peculiaridad de esta exposición en este sentido sea doble Primero, la hemos podido hacer con dos coleccionistas de la primera hora dos coleccionistas que se dieron cuenta de la importancia de que iba a adquirir la fotografía décadas antes de que los museos empezaran a coleccionar fotografía a gran escala como hacen hoy, dos coleccionistas por tanto pioneros y eso ha permitido hacer justicia en algún sentido a la figura del coleccionista Yo siempre empleaba un pequeño truco cuando he adquirido fotografías aparte de que las fotografías cuando las coleccionas es como una especie de flechazo lo que sí hacía era visualizarlas colocadas en un catálogo y en la pared de un museo y si eso aguantaba, digamos era un paso más para saber que esa fotografía podía estar en la colección Los coleccionistas comparten con los comisarios básicamente las dos funciones principales de un comisario discriminar aquello que tiene valor de lo que no tiene valor y coleccionar lo que tiene valor y por tanto elegir y comparar Y cuando llegamos a esto, me pareció muy agradable que en una buena selección con los curadores en München, con Ulrich Pohlmann, y aquí en España con Enrique Sammlung de María, con Manuel, y luego todos llegaron a München y luego llegaron a los que se ha elegido y luego llegaron a esos materiales y en María y Ulrich un catálogo y un catálogo un catálogo, un catálogo y un catálogo un catálogo, un catálogo que se puede usar para la exposición y también para el catálogo y un catálogo y ahora estamos... Yo estaba sorprendido que un tato fascinante un proyecto tan fascinante en la mezcla de dos reuniones. Y esta mezcla de dos reuniones hace un libro, lo que está igual con estos pequeños catálogos para el jubiléum de fotografía. Esto será un propósito que todos los que con fotografía se puede usar con la fotografía desde el principio, y también debe tener. Y si te das cuenta que el arte es un hilo conductor, un hilo conductor de una emoción, que da lo mismo que estés en la pared pintada con la mano, que lo último que se está haciendo en videoarte. Es una emoción. Y esa emoción no solamente no clasifica los tiempos, sino clasifica tu forma de ver, tu forma de sentir. Gracias.